Vale, yo creo que voy a entrar a las persianas y yo meto la cámara, ¿vale? Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, buscamos, buscamos! Está entrando a su maldita habitación secreta Por lo cual hoy 100% vamos a entrar a la maldita habitación ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostias! Creo que la acabo de cagar muchísimo Busquemos soluciones ¿Este peluche o este maldito peluche? Ves que a ari le encanta, le flipan, adora a los malditos peluches Y además si son gigantes, pues mucho más Y yo como nunca le dejo a ari tocar a los malditos peluches Porque quiero que estén bien puestos Pues ella siempre se enfada conmigo ¿Pero qué es lo que pasa si le doy el regalo de sus sueños Que es uno de estos dos peluches? O de hecho vamos a regalarle a los dos La verdad es que hoy tenemos una ventaja Y es que la segurata Martina no está aquí Soy Arfa Hola, 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 señorita Martina Por favor, señorita Martina ¡Cállate, anda! ¡Jefa! Soy yo ¿Contraseña? Ya Vale, 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 tranquila Estas niñas son muy agresivas A ver, chicas ¡Agresiva, agresiva tú! A ver, chicas Yo lo único que quiero es saber lo que tenéis en esa maldita habitación Eso no va a pasar Vale, yo os voy a dejar vuestra intimidad, vuestras cosas Que hagáis lo que vosotras queráis Lo único que te vengo a pedir es perdonar ari por lo que ha pasado antes Pues te he traído de regalo dos malditos peluches que tanto deseabas, Ari ¡Muchas gracias! Eh, toma, toma Bueno, toma, 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 Martina ¿No quieres que yo necesite los peluches ahora? ¡Tengo mucho maldito de habitación! ¡Véjale aquí, Martina! ¡Perdón, perdón, 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 perdón Eso es lo que pasa cuando me cabreas Yo lo único que pido es que, por favor, absolutamente todo el mundo se suscriba porque es totalmente gratis Vamos a intentar ya llegar a los 2,6 malditos millones Y ya sabes que se está liando partísima con lo de la policía Así que el que no se suscriba no lo va a ver, así que suscríbete ¿Pero qué cojones es eso? Acabo de salir a la piscina y Quiño resulta que está con la maldita serpiente en la piscina ¿Qué estás haciendo, Quiño? Me he hecho muy amigo de la serpiente, tío ¿Has hecho muy amigo de la serpiente de Marilyn? ¿De Marilyn? ¿No te muerde? ¿No te hace absolutamente nada? No, mira ¡Mua, tuma! Lo, 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 o sea, literalmente es que puede ser tu novia, ¿es tu novia, Quiño? Pues... es un secreto Es un secreto que nunca se podrá saber, ¿no, Quiño? Solamente en próximos capítulos, ¿quién sabe? Bueno, Quiño, pues yo me voy a hacer mis cosas, ¿vale? Muchas gracias y sigue disfrutando de tu día con Marilyn Me quedo aquí con Marilyn Está loco este hombre Oye, Quiño, ¿tú crees que sería viable mientras que Ari y Martín están súper mega ultra enfadadas conmigo Y no me quieren enseñar la habitación? Jugar a un esconditeón, pilla pilla con toda la escuadra de LR Contra la Maximum Squad, contra la Like Lion Squad Mientras que ellas se tranquilizan un poco Y después ya me podré colar en la maldita habitación Oye, ¿puedes hablar, eh, Quiño? Vale, no quiere hablar, solamente me hace así Así que voy a reunirlos a todos y vamos a jugar Mientras que Ari está un poco en su mundo Vamos a hacer la revancha contra la Squad LR Porque creo que nos ganaron en el escondite, pilla pilla Siempre ganamos, bro, siempre Venga, venga, venga Es que yo, claro, yo no estoy con mi equipo O sea, yo no estoy con la Maximum Squad Me he reunido aquí a dos personas de Like Lion de otro equipo Escúchame Mejor, mejor que yo Venga, venga Está a menos presión Mentira Yo es que, yo es que quiero mi Maximum Squad Al final va a ser un 5 para 1, ¿eh? Venga, venga Te vamos a decir lo que vamos a decir que yo y yo Ya que nos menosprecian, nos vamos a dar una vuelta y ya después No, 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 no ¡Háganos! El caso es que esto no va a ser un pilla pilla como en el anterior video Sino que va a ser un escondite Ahora sí que sí, tenemos igualdad de condiciones Pero es escondite y no te puedes mover del sitio Sí, escondite, en plan te escondes y te jodes ¿Sois tramposos vosotros? Eh, no Somos buenos Los primeros los vais a pillar vosotros y después pillaremos nosotros, así que Venga, va, un minuto ya, corre, un minuto para esconderse Corre, corre, corre ¡Venga, vaya, 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 vaya! Vale, yo literalmente tengo el mejor escondite de la historia En plan, pero 100% el mejor escondite de la historia En plan, mirad Lo que voy a hacer es coger este maldito colchón Vale, vamos, 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 vamos Tenemos que ser muy rápidos Vamos a meterlo justamente aquí Se le ha escuchado muebles Muchos muebles Algo se ha arrastrado por ahí Aunque lo mismo hacen como nosotros la técnica de hacer ruido para marear Yo creo que hay uno en la cochera seguro ¿Seguro? Lo mantenemos aquí Y ¿Dónde es justamente detrás del maldito colchón? Vamos los tres juntos, separados, ¿qué hacemos? Vale, vamos juntos a la primera habitación y si no hay nadie, nos separamos ya Ya os digo yo que es el escondite más bueno de toda la puta casa Vale, a ver, vamos a ir a lo que es tema parking y eso Nos van a esperar De que yo esté Detrás De un fucking colchón Oh, ¿ya está? Mentira Esto es obvio, ¿eh? Dios mío, pues casi no lo veo porque está totalmente oscuro, tío ¿Quién era? El Lanza Bro, ¿me habéis pillado? ¿Ya, directo? Lanza, el primero, bro Me cago en mi puta vida Yo lo dije que esto era muy fácil No saben con qué se están metiendo Yo he pensado que era el mejor escondite del mundo Y ya se han ido De verdad es que estoy muy arraigado Me acabáis de desmotivar a muchísimo, ¿eh? Siempre nos pillas con vosotros Ya te tocaba, ¿no? Me acaban de desmotivar, pero a nivel Vale, chicos Estoy detrás de un cartón No me lo creo, tío Estás perdiendo, tío Estaba aquí metido Estaba aquí metido Imposible en averjillada Te he dado cuenta que siempre te pillo yo, ¿no? Me he dado cuenta que habías dicho Prohibido esa habitación Y has dicho Vale, creo que aquí está prohibido ¿Está pillado? Sí, creo que está súper bien escondido Y me he ido a mover Joder, macho, tío Es que nos están reventando, tío Nos están reventando Nos están reventando ¿Dónde está Vicario? No sé dónde está Vicario, Martina Martina, tú sabes dónde está Vicario No le llegas nada a los de la EDR No lo sabes, ¿no? Pues mejor, a veces es mejor No saber información que saberla Así que tú Vale Yo creo que en el sitio del escotite Que no hay nadie aquí dentro Creo que me voy a meter yo ¿Cómo huele? ¿Qué le pasa a esto? ¿Cómo huele? ¿Llevas siete años sin abrirse o qué? Vale Pero, bro ¿Qué haces ahí si se te ve todo el lado? Sí, pero de ahí y de atrás no, ¿eh? Es que hace el parkour ¿Lo encontráis o qué? ¿Ya está? Sí ¿Se acabó? ¿Dónde estaba? Arriba Detrás de una caja de cartón Pero que se veía ¿Becario? Muy bien escondido ¿Estabas bien escondido? Bueno, ha sido el último O sea que no le ha podido reprochar nada Que tú has sido el primero Esa es la actitud Yo sigo el peor de la historia, tío O sea, ha sido en plan Hay alguien en el garaje fijo Subimos Está harta Sí, es que Bro, bro, bro Era buena, ¿eh? Era muy buena Mira Porque te he visto No sé que te he visto Blanco El móvil Era el móvil Claro Si no Estabas tan a la sombra Que no te veía De verdad que no te veía Pues tenéis literalmente Un minuto para esconderos el R Oye, no, no, espete Tenéis que meteros dentro como nosotros Bueno, vale Eso, eso Venga Meteros a la sombra Espera, espera Meteros a la sombra y al frente 31 Uuuu 33 Vení uno conmigo Yo tengo un sitio Pero no sé si me habrá escuchado Joder, pero en serio Literalmente ahí Ya están los dos para acá Muy importante, chicos Hay que encontrarlos a una velocidad Extremadamente rápido Nos tenemos que repartir Ahora, si bien O sea, yo personalmente Creo que nadie se va a esconder En el tejado de ellos Porque sería bastante obvio Que ellos estén en el tejado Si no que se van a esconder En sitios normales Pues chicos Que empiece la locura del escondite Bueno, estoy 100% seguro De que hay alguien Entre las maderas Tío Dios, cómo huele Hola, NRSquad Estaréis por algún arbusto Estaréis por alguna bolsa Pero de mí no os vais a ir Yo soy como un maldito gladiador Seguir buscando, ejército mío Vale, no sé por qué Pero me da la impresión De que alguien va a estar Entre estos arbustos Hola, Kino Es que como no sabía que iba a ver Alguien entre los malditos arbustos Kino ha sido el primero pillado Tengo al maldito primero ¿Me están haciendo el viejo? No, no, no has visto a nadie ¿O sí has visto a alguien? Por aquí me he escondido yo antes Y es que había una avispa Porque si no me podría haber escondido Mucho mejor realmente Pero mucho mejor, chicos Entonces Vamos a mirar ¿Qué miedo me da? Hola, buenos días ¿Tampoco? Vale, la caseta del calvo Es imposible Porque el calvo No deja entrar a nadie Pero Si queréis estar pendientes De mi vida diaria Porque llevamos Más de un año y medio Publicando absolutamente Todo lo que pase Día a día Todo, todo, todo Todas las liadas Todas las cosas que hacemos Están publicadas En el maldito canal Y son muy pero que muy interesantes Somos más de Dos millones cuatrocientos mil Suscriptores A la maldita Máximo Squad Así que suscribiros Que es totalmente gratis Para no quedaros fuera Y disfrutar del contenido Diario y entretenido Porque ya sabéis Que si no os suscribís Youtube No os va a mostrar Más mis vídeos Ese plan Es como que os va a banear Del canal Entonces Suscribiros al canal Es gratis Ni un maldito euro Y no pertenezcáis Al cincuenta por ciento De la gente Que no está suscrita Porque son tontos Y no van a ver los vídeos Dicho esto Dejad un pedazo de like Y ahora sí que sí Vamos a destapar esto Porque creo que aquí hay gente Aquí yo veo Un multillo sospechoso ¿Eh? ¡Buenos días Osos! Por fin ¿Cómo lo sabías? Quería salir ya ¿Cómo lo sabías? ¡No! ¡No! Dios mío De lo bueno hermoso Es que os lo prometo Que me iba a esconder yo En el jacuzzi Huele muy mal ahí dentro ¡Oh! ¡Qué calor! Huele muy mal Huele muy mal Porque creo que ¡Oh! ¡Qué asco! Del color de agua ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Dios! Que lo tenemos que dar todo Hermano hemos tenido que esconder Nuestras cosas Ahí debajo lo rojo ¡Qué! ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí está ¡Ostras! ¡Aquí está la ropa! Está peor He mirado desde arriba Sabía que estaban aquí Está caliente y todo Sabía que estaban aquí Oye una cosa LR Habéis perdido Lo sabéis ¿no? Como vosotros O sea He encontrado He encontrado A los malditos tres He encontrado a Quiño Y os he encontrado a los dos ¿Los he encontrado a todos? Sí Tu equipo no vale para nada La verdad es que A Arta se le da muy bien Yo creo que ha jugado muchas veces Pero es que ¿sabes qué pasa? Que habíamos hecho tantos escondites ya Que es que faltaban así Es que no faltaban escondites Faltaban jacuzzi Tu garaje y poco más Sí La verdad es que sí Como no nos dejé el calvo a escondernos Pero ya poco más Es que esa casa es otra casa nueva En serio Sí En plan es como Bueno no sabemos ni lo que hay Pero se supone que tienen cuatro plantas ahí Así que LR Que sepáis que no siempre ganáis A la fucking Maximo Squad Así que yo me voy a hacer Mis malditas cosas Bla 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 Shhh Ahora mismo te he puesto en cuartos en el rey 100% Tienes que entrar y descubrir lo que hay en la habitación Pero el tema es otro maldito problema Y es que está en la papita Martina Eh, hola señorita Martina ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Mira, Max, vete que tenemos que tener una reunión Tío, que asco Tira, tira Tú tampoco puedes entrar Martina ¿Podemos entrar por favor a la habitación? Es un... No rotundo Vale, yo te entiendo Llegamos dos días seguidos Que yo te llevo preguntando Si podemos entrar a la maldita habitación Así te lo diré ¿Ves tus palos? Sí Uno, pan Y otro pan Como tendréis a entrar a esta habitación Vale, Martina Pero ¿Por qué no nos puedes dejar? ¿Te he hecho algo malo? Lo lamento Pero no puedes ¿Te he hecho algo malo? Te quiero mucho Pero no puedes entrar ¿Pero por qué no puedo entrar? ¿Qué es lo que traes dentro? Yo he hablado más de la cuenta Por favor, retírate Si no quieres Si no quiero, ¿qué? Vale, 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 vale Qué pesada Sigue A mí no me dejan el palo Sigue Sigue Y tú, cámara También Tira Tira Tengo un plan ultra mega Secreto ultra mega Para saber lo que comas Tienen dentro De la maldita habitación Y es que como Are La jefa de Martina Está dentro de la habitación ¿Qué pasa en la llamo? Sí, cojo Y la llamo por videollamada Entonces descubriremos Lo que hay dentro De la maldita habitación Con nuestro plan Estoy llamando ahora mismo A Are Por videollamada Vamos, Are Por favor, contesta Por favor, contesta Are Por favor, vamos Por favor, Are Contesta, por Dios El movimiento más inteligente Sería no contestar Eso cien Hola, Ari Hola Pero Ari, quita la mano de ahí Que no te veo la cara Que quiere hablar contigo Seriamente sobre el Insti Vale, pero Espérame un momento Vale, pero ¿Por qué? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres que esté? ¿Estás en tu habitación secreta? Ya, por eso estaba tapando Vale, me acabo de silenciar Y me acabo de quitar la cámara Vale, el caso es ¿Dónde quieres estar ahora mismo? Parece como una pared Sí, una pared parece Vale, ¿crees que maldita mente Tiene una nueva pared ahí? Vale Eh, Ari, Ari, no No puedes Es que se me ha ido el Internet ¿Pero dónde estás, Ari? Estoy en mi habitación Y yo creo que es como si quieres Que me ha dicho Martín a mi segurada Y yo me la he intentado soborrar otra vez No, yo no he intentado soborrar a nadie Eso es mentira Yo simplemente le iba a dar un regalo ¿Estás diciendo? Que no te esté mintiendo, Ari No te estoy Vale, me acabo de colar la llamada Darle maldita mente like Y suscribiros al canal Me encantan mis malditas aventuras Qué asquerosidad de personas hoy Es broma Darle pena a Martina no ha funcionado Llamar a Ari por videollamada No ha funcionado Lo único antes de coger De coger a Martina Básicamente con las manos De secuestrarla De meterla en algún cuarto De encerrarla Y entrar a la maldita habitación Pero claro Es que creo que tienen pestillo Entonces si Ari A cerrar el pestillo por dentro La única cosa es que sería Es que se debería tirar A la maldita puerta Pero bueno Vamos a llegar hasta el fondo De este asunto A Martina le hace un montón Pero con un montón de ilusión Tener una cámara Para grabar sus propios vlogs Entonces el caso es que yo tengo Justamente esta cámara Que se la puedo regalar a Martina Cuál obsequio Fijaros es una cámara Un poco más pequeña que la mía Fijaros en mi maldita cámara Que es enorme Y fijaros en esta O sea es que no tiene Ningún tipo de comparación Pero bueno A Martina seguro 100% le hará Un montón de ilusión Tener una cámara Para vloggarse día a día Y de grabar los videos Es la única oportunidad De no utilizar la fuerza En este caso Y de poder colarnos En el maldito cuarto Sin Tener que tirar la puerta Y quitarnos a Martina del medio Por lo cual Vamos a ver como reacciona a esto Pero que absolutamente Todo el mundo se suscrita acá Y que le de un pedazo de like Vamos a emitir A las 50 mil likes Eh hola señorita Martina Bienvenimos otra vez A hablar un poquito contigo Martina ¿Qué te pasa? Que estás tan raya Vale ya lo sé Pero deja Deja el maldito palo Hombre Deja el maldito palo Martina Deja el maldito palo Si si O sea tú puedes hacer eso Pero yo soy más fuerte que tú Y no me vas a hacer absolutamente nada Tú soy Ah 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 Para afuera Martina Mira yo me quiero llevar muy bien contigo Quiero ser buena persona Si yo también Yo te quiero mucho Porque yo no quiero Mira a mi no me mandes a callar Ven Martina Ven Martina Tú simplemente No yo no voy Pero por favor vale Si no quieres venir Shhh Que no quiero que nadie se entere De nuestra conversación El caso es Martina Yo me quiero llevar muy bien contigo Pero yo a la vez Quiero entrar a la habitación Sin tener que Llamar a guilla Becario Nácar Para que te cojan Te metan en un cuarto Nosotros tiremos la puerta Si tenéis el pezillo 100% Y ya está Por lo cual Martina Tú desde hace mucho tiempo Tienes una cosa Que quieres a muerte Tú Bueno me gustaría una cámara Porque la mía ya Por lo cual Martina Si me dejas pasar Esta cámara estrella ¿What? Oh Shhh Pero cállate 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 Vale Dame la palabra Pero me dejas pasar 100% Me dejas pasar ¿Segura? 100% No me vas a timar No no me vas a timar No me vas a hacer la púa Que no Después de tantos malditos intentos Después de tantas malditas horas Por fin Pude entrar a la maldita habitación de Ariel Por lo cual Suscríbete al canal 50 mil likes en este vídeo Y ahora sí que sí 3 2 1 Mira Martina No pases Tira Y tú también Pero Martina ¿Qué? ¡Tú también! ¡Falsa! Vale Y tú también Falsa Vale, vale Martina Vale Martina Como te vuelvo a ver en la parte de arriba Vale, pero perdóname Las consecuencias serán letales Sí, sí Las consecuencias serán letales Pero la cámara no la quieres No Pues nada Martina Y tan lista que eres Entonces nos tiramos Tú quédate aquí con tu habitación secreta Con tu jefa de no sé qué, no sé cuánto Max, pues muérdele Muérdele Max Pero seguro que las cosas que hay aquí dentro Muérdele un poco Max Muérdele un poco en la cabeza Esa fea que tiene Oye, feo como un ratacalba Sí, el ratacalba Así está tía, maldita cara Max, vamos Max, vamos Ven Ven, ven, ven Es que eso Venga, venga Martina Que no me llores Que no me llores Que no me llores, hombre No llores, nena Que no llores, no llores No Ay, por real Niño, tío Mirala ya Yo lo único que te he dicho Quédate un segundo aquí Porque yo voy a hablar Con Nacar de cosas de adultos ¿Vale? ¡Eh, Nacar! ¿Nacar? ¿En serio está durmiendo? Esto es real Nacar, que me tienes que ayudar Con la cosa de la habitación secreta Hola Hay que despertarse Es un buen momento Para despertarse Arriba Vamos Despiértate Dale Despertate ¿Te pierdes? Arriba, Che Arriba, Che ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Que te pierdes! ¡Que te pierdes! ¡Espertate! ¡Uh! A ver, Nacar Tengo una pregunta Un poco seria Para ti ¿Qué coges algo Con la maldita habitación secreta de Ares? Por la persiana ¿Crees que serán tan despistadas De dejar la persiana abierta? Sí Y además tengo una cosa Que ellas no tienen O sea, que Si ahora mismo no entro Y por la noche Martina se duerme Utilizaremos tu herramienta secreta ¿Qué te parece perfecto? Bueno, Nacar te hay que... Te he despertado, tío Bueno, pues Nacar Pues si quieres vente conmigo A la persiana Vamos a ver si la persiana Que tienen ellos en el cuarto Está abierta o no Está abierta A ver, dudo muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo ¿Tú qué crees, Nacar? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí Porque no sabían cerrar las persianas Ah, ¿no sabían cerrar las persianas? No, todas las habitaciones Llevan las mismas persianas Y no las sabían cerrar Pues, Nacar Siente decirte Pero las persianas Tanto de la maldita Puerta de fuera Tanto del baño La verdad es que están Bastante, bastante complicadas Y subirlas a mano La verdad es que creo que Que va a ser medio imposible Por lo cual Vamos a esperar simplemente a la noche Cuanto Martina se duerma Y ahí, 100% Con Martina fuera Martina durmiendo Vamos a colarnos En la habitación secreta de Ari Vale, Maximus Juan acaba de caer la noche Y Martina sale a dormir De hecho, es que mirad Sus herramientas Bueno, realmente son mías Estas gafas No sé de quién son Pero creo que son de mi madre No sé ni por qué yo las tengo Esto es mi gorra Que ya habéis visto en varios vídeos Y este es mi fucking chaleco Es que este es mi chaleco De fotos que tengo con traje Y Martina me lo ha robado Así que lo que puedo hacer Es ahora mismo Llamar a Ari Y decirle Oye Ari Que tu guardia Se ha quedado dormida Bla, bla, bla Me podría haber entrado A la habitación Yo también puedo ser tu guardia Y yo puedo ser muchísimo Pero que muchísimo 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 Mejor que Martina Porque soy más alto que ella Más fuerte que ella Más listo que ella Y menos dormilón que ella Y Ari Pasa, pasa, pasa Porque te tengo que enseñar Una cosa Tres, dos Uno Mira cómo está tu guardia Mira cómo está tu madre Maldito guardia Eso es un maldito guardia Un guardia tiene que estar Activo 24 malditas horas Imagínate que ahora mismo Viene una persona Con un maldito mare Con un maldito mate Y te revienta la puerta Y entra a tu maldita habitación secreta ¿Qué es lo que hubiera pasado? Te cabrearías, ¿eh? Claro Pues entonces yo soy más fuerte Más fuerte, más alto Más inteligente Y más activo Porque nunca duermo Entonces yo podría trabajar de tu seguridad De la habitación Tú lo que quieres es entrar a mi habitación Yo le he dicho a Martina Que se duerma Porque la pobre aguantándote Tiene mucho Así que si vuelves a meterte con mi equipo No vuelvas a ser tu hija Hombre, ya, tío Madre mía, tío Adiós Esto no tiene arreglo Por lo cual Si a las buenas no podemos Vamos a ir A las malditas malas Media hora Desde que se ha dormido Martina Y Ari Llevan media hora Encerro en la habitación Por eso creo que ahora mismo Está dormida Debe estar reventada Así que creo que aquí Habrá pestillo Efectivamente No me deja bajar esto Pero dentro de la habitación Estoy seguro De que hace un montazo de calor Y aquí en la planta de arriba No hay aire acondicionado En nuestra planta sí Por lo cual En cien por cien Las persianas Tienen que estar abiertas Un millón por ciento Yo creo que puede estar abierta No me lo puedo llegar a nivel Ahí Muy poco abierto Vale, yo creo que te puedo Entre las persianas Y yo me tengo la cámara, ¿vale? Tres Dos Uno Vamos, vamos Dos clavos, dos clavos Dos clavos ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal ¡Chau!